Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades Hoy estamos aquí para ver todo lo que la nueva actualización nos va a traer Y gente, agradecería muchísimo el apoyo en este tipo de vídeos Porque como habréis visto, lo he subido mucho más pronto de lo habitual Sabéis que suelo subir dos vídeos por la tarde Pero vamos a cambiar el horario o vamos a intentar cambiar el horario Para ver si podemos realzar lo que es un poquito el canal de YouTube Como sabréis, pues bueno, llevo un tiempo desmotivado YouTube no va como me gustaría que fuese Creo que me esfuerzo bastante Y por ello, pues bueno, voy a intentar cambiar Por lo menos mis hábitos y dar un poquito más de mí Para intentar cambiar eso Así que por favor gente, si estáis viendo este vídeo Agradecería muchísimo que le hicieseis un pedazo de like Compartieseis el vídeo con vuestros amigos o por vuestras redes sociales Y también, por favor, suscribiros al canal Si no lo estáis para más contenido diario de 7 Daily Sins Grand Cross Hoy tenemos un montón de cositas a pesar de ser una semana sin banner Y es que tenemos bastante contenido por delante Así que sin más, vamos al lío Vamos como siempre al foro oficial de Netmarle Y vamos a empezar por el principio Como siempre, programación semanal Tenemos aquí una semana de rebaja de estamina Como siempre, semana sin banner Semana de rebaja de estamina Aunque en este caso no es una semana sin banner Ahora lo veremos, obviamente, sin ningún tipo de problema Y estamos viendo, pues bueno, la típica semanita No hay nada especial No hay ningún tipo de busteo de diarias Por desgracia Y como estáis viendo por abajo Nuevo Battle Event Como siempre, sin más Battle Event Vamos a mazmorras del Fuerte Solgres Que aparece por ahí Vamos al especial Y ahí tenemos el Battle Event Además de los nuevos eventos Que ahora mismo, bueno, ahora mismo no os los voy a enseñar Pero dentro de un ratito os los enseñaré Y veremos qué es lo que nos pueden llegar a ofrecer De hecho, el Battle Event Del otro día Bueno, del otro día El Battle Event de esta semana Aún está disponible Porque aún no la han cerrado Sin más De hecho, me he conectado antes del login Eso quiere decir que voy a ir Un día adelantado con el login Pero bueno, sin más Programación semanal No hay mucho más que mencionar Nos pasamos al siguiente punto Que es el nuevo evento de desarrollo Y aquí me vais a tener que creer Ayer os dije que llevaba como Tres eventos de desarrollo sin hacerlos Y el de ayer Lo prometo Lo hice antes de irme a dormir No le hice captura Sinceramente Se me olvidó No me vais a creer Podéis no creerme Sin ningún tipo de problema Pero oye Lo hice No tengo ningún tipo de razón Para mentiros Y bueno Nuevo evento de desarrollo Donde podemos conseguir Dos colgantes SSR Y unas potis de mejora de héroe La verdad es que estos eventos Por lo menos yo tengo la sensación De que se están quedando un poco atrás No nos ofrecen nada realmente interesante Y espero que en algún momento Acaben cambiándolos Y nos ofrezcan algo más Con que simplemente nos ofrezcan Yo que sé A lo mejor Diez diamantitos Cada mes Porque básicamente Estos eventos cambian No cada mes Sino que cambian cada tres semanas Aproximadamente Pues yo creo que tampoco Sería descabellado Y no me parecería Del todo mal Así que ahí iremos viendo Cómo evolucionan Estos eventos de desarrollo Pero de momento Pues bueno Es lo que nos ofrecen Y no hay mucho más Y ahora sí que sí Nos pasamos con la chicha De lo que es el evento Nos pasamos con el nuevo login Nuevo login Que nos va a ofrecer Un total de diez tickets Creo que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Correcto Diez tickets Además de cositas interesantes Un millón de oro Quizá no es lo más interesante del mundo La verdad Pero también tenemos Cinco medallas de sobreawaken Cinco gemitas Y también una medalla De awaken al tope Ya sabéis que bueno Este tipo de recursos Nos vienen muy pero que muy bien Para bueno Aumentar o Acelerar lo que es El busteo De nuestros personajes A día de hoy Yo creo que ya tengo Materiales de sobra Para cualquier personaje Que va saliendo Ir haciendo el awaken Pero en el caso de que no Pues este tipo de cosas O simplemente en el caso De que sea un personaje especial Y te haga ilusión Hacerle el awaken Al tope de una Pues básicamente está Muy pero que muy bien Pero como sabréis Tenemos el nuevo banner de Denzel Ahora hablaremos sobre ello Porque es un banner Bastante interesante Así que sin más Un banner por tickets En el cual vamos a poder conseguir Bastantes personajes O eso espero 6% de SSR Así que se agradece bastante Luego los logins Pues bueno Los que ya teníamos hasta el momento No hay mucho más que mencionar al respecto Y nos pasamos con el evento De Merlin Estoy viendo muy 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 buenas recompensas El evento de Merlin A priori No se ha activado aún No se ha activado aún ¿Dónde está? ¿Dónde se puede acceder Al evento de Merlin? Así Si soy un poco bobo Bueno gente El típico eventito de Merlin No hay mucho más que mencionar Simplemente aparecerán 9 cofres Si el primero El cual elegimos Está vacío O el último Está vacío Se convertirán En cofres chetados En cofres de los de arriba A los que estáis viendo por aquí Y también tendremos Una barra de progreso Que conforme vayamos Abriendo cofres Pues también Vamos a tener En el momento En el que llegue al 100% También vamos a tener Un cofre especial Así que lo voy a hacer rápido Porque como se va a resetear Vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos algún cofre especial Estaría bien Y ahora Vamos a hablar Ahí tenemos un cofre vacío Como estáis viendo Insisto Si aparece un cofre vacío Justo al principio O justo al final Directamente Se convertiría En un cofre especial Y este Se va a convertir En un cofre especial Lo cual quiere decir Que vamos a conseguir Unas recompensas De las de arriba Obviamente Lo que vamos buscando Son los 10 diamantes En el anterior evento Que fue el de Hawk No conseguí Ni una vez 10 diamantes Así que vamos a ver Si esta vez lo conseguimos Literalmente Era lo que conseguía Absolutamente siempre Pero bueno Vamos a hablar un poquito Sobre las recompensas De este modo Y es que como sabréis No va a haber Torre de desafíos Season 5 Y dijeron Que iban a ponernos Las recompensas De la Season 5 En otro tipo de eventos Ya hemos tenido este evento Ya lo hemos tenido Entonces No sé hasta qué punto Podríamos contar esto Como Las mismas recompensas De la Torre de desafío Si que es cierto Que hay recompensas Muy similares Por no decir que tenemos Medallas de Super Awakened Tenemos gemitas Etcétera Pero si que es cierto Que si no te tocan No puedes decir Que hayas tenido Las recompensas De la Torre de desafíos Así que sin más Vamos a tener Este tipo de recompensas Vamos a tener Este tipo de drop Que está bastante bien Pero de nuevo Dependes un poco De la suerte Así que espero Que cuando se referían A que íbamos a tener Las recompensas De la Torre de desafíos En un evento similar O en varios eventos similares Bueno Similares no Sino que íbamos a tenerlos En otro tipo de eventos Pues espero que no se refieran A esto A pesar de que bueno Está bastante Bastante bien Simplemente espero Que sea un evento Para promocionar Como tal El Festival de Merlín Ya sabemos que bueno Se acerca al Festival de Merlín Ahora más que nunca De hecho está en la portada Así que no hay ningún tipo de No hay ningún tipo de fallo Y ya estaría Sin más Acordaos de hacer esto Todos los días De hecho pues bueno Yo he tenido la suerte De que me he logueado Antes del login Valga la redundancia Y voy a poder conseguirlo antes Por otro lado Los Top Events We Remember Ya sabéis Este evento de De stage difíciles Que tenemos normalmente Por la historia Que ahora vamos a tener Las más difíciles En los Battle Events Esta es la primera vez Que aparecen Y vamos a poder conseguir Un millón de oro Por cada una de ellas Y también medallas De Super Awakened Como estoy viendo por aquí En algunas de ellas También por no decir En todas En todas Tenemos las mismas recompensas Oye está bastante bien Un par de medallitas De Super Awakened Por cada uno de los eventos Y sin más Le daremos caña Y este posiblemente Si que lo suba al canal Dado que bueno No es un contenido Que haya aparecido En el juego hasta el momento Así que es cierto Que solo hay 4 stages 1, 2, 3, 4 No, no, no Simplemente que no sé contar Pero bueno La dificultad Desde 180k de CD Bueno dificultad Es dificultad Es Hell Pero el CC necesario Para empezar primero Son 180k de CD Y no creo que sea Eventos para todo el mundo Es decir Si acabas de empezar a jugar A lo mejor tienes dificultades Para pasarte esto Sobre todo para cumplir Algún tipo de recompensa O de misión secundaria Por ejemplo Había alguna que era Utilizar al Capitán Meliodas Pues bueno Yo creo que una cuenta Que acaba de empezar No le renta Subirse al Capitán Meliodas Para llevar a esto Aunque sí que es cierto Que yo en su momento Me lo pasé con el Capitán Meliodas A 60 A día de hoy ya lo tengo al 80 Pero bueno En su momento Lo tuve que utilizar De una forma un poco regular Pero bueno Buenas recompensas Las que podemos encontrar por aquí Por desgracia No hay diamantes Pero bueno Algunas medallas de Super Awakened Algunos materiales de demonio Así que en general Bastante decente Y algo que bueno Siempre va a merecer la pena hacer Así que perfecto Y nos pasamos con el tema Del banner Banner el cual Pues bueno Nos ofrece Simplemente personajes De forma totalmente gratuita Gracias a los tickets Tickets los cuales Vamos a conseguir Insisto Por el login De hecho Queda muy 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 poquito Para conseguir el segundo Y como estáis viendo Por aquí Están absolutamente Todos 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 Bueno Yo diría que prácticamente Todos Los SSR del juego Excepto Los festival Y también La alarma Excepto Los festival Y también Los disasters No están Ese tipo de personas Bueno Tampoco están Los seasonal Obviamente Y lo que podemos conseguir Por aquí Más interesante Pues obviamente Tenemos cartas Como Ludociel Tenemos cartas Como Sariel Tarmiel Es decir Los tres arcángeles Y más allá de eso Algún que otro personaje Que no hayamos sacado De los mandamientos Si que es cierto Que no están Los de coinshop Que yo creo que Bueno Creo no Son los mandamientos Más interesantes El drole verde Se juega más El gloxinia verde Es una mierda De hecho el gloxinia rojo Es mucho 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 mejor La meláscula azul Es otra mierda La meláscula roja Es la que importa Y así sucesivamente Excepto con Derieri Que a pesar de que La verde Viene muy pero que muy bien Para el team De Meliodas Pues la roja Obviamente es la que La que se llevó El corazón De absolutamente todo el mundo Personajes muy pero que muy interesantes Y también personajes Muy pero que muy mierdas Simplemente un banner En el que si salgas Una medalla De super awaken De platino Pues bueno Te tienes que dar con un canto en los dientes 6% SSR Y en general pues bueno El resto del banner Lo más normal es que te salga Carroña Basura Infecta Etcétera Etcétera Así que vamos a recoger Nuestro segundo ticket Tiraremos el primero De hecho Elizabeth Oye No me parece bien Ah vale Digo Ya está bien Hola Ya se ha reseteado Bueno Nevermind Abrimos los cofresillos Pum El primero Let's go 10 diamantes Oye No está mal 3 diamantitos No está nada mal Obviamente lo que más te interesa A pesar de que hay recompensas Jugosillas Es conseguir los máximos cofres vacíos posibles Pero oye 3 diamantitos Ya no me No me voy a quejar Os lo prometo que no me voy a quejar 3 diamantitos Estoy bastante contento Y ahora si que si Elizabeth Dame el ticket Gracias Este lo tiraremos en directo Vamos a tirar uno ahora mismo Y lo que vamos a conseguir Básicamente garantizado Es el Denzel Al Al 806 de 6 Que es algo que se agradece bastante Cuando completemos las Las tiradas Así que vamos a tirar Uno de los multis Cállate Que no me interesa Y vamos a ver Si tenemos suerte Insisto Simplemente por sacar Un SSR Soy feliz Muy pero que muy feliz Así que Vamos allá Por cierto Hay nuevos trajes Para Denzel No hay mucho más que mencionar Pero es que eso no No nos interesa Porque eso es Pay to win No lo queremos ¿Habrá análisis de Denzel? Seguramente Vamos allá Vale Hay posibilidades de SSR A mi la espada de Elise Es la que más suerte me suele dar O la que más feliz me suele hacer Por favor Dame un SSR Lo tengo clarísimo Que no me va a salir Pero bueno Por favor Te lo pido por favor Enchantor Naruto Blazing Ganamos Tenemos SSR Vale Cartas que me puedan interesar Obviamente Drole verde Tenemos uno Drole verde Los arcángeles Obviamente Cualquiera de los arcángeles Necesito dupes de ellos Liss no la tengo Oye Liss no la tengo Si de todos los SSRs que hay Me sale Liss Estaría feliz Que hay 60 personajes No, perdón Si, si, si Hay 60 personajes No, no 50 50 No, no 60 60 Hay 60 personajes Pum Oye Primero SSR El próximo Lo tiraré en directo Que de hecho Muy seguramente Esté en directo Cuando estéis viendo este vídeo Así que No dudéis En seguirme Por mis redes sociales Twitch Twitter Etcétera Pero insisto Cuando estéis viendo este vídeo Seguramente esté en directo Si es por la mañana aún Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Aquí tenemos todas las novedades De esta actualización Que está bastante bien Recordad hacer los Battle Event Los Eventos de Desarrollo Y también El Final Boss No soy un buen ejemplo Como siempre digo No lo he tocado No lo he tocado Pero lo tocaré Lo prometo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así Por favor Dad un pedazo de like Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!